Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico. Hoy vamos a desmontar la sola escritura en 5 minutos. ¿Cuál es la autoridad de la fe cristiana? El sacerdote responde, la iglesia y el pastor dice, solo la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia sale eso? Cada quien tiene su respuesta, cada quien da un versículo diferente. Pero entonces, si los dos están usando la Biblia, ¿cómo sabemos qué libros van en la Biblia? El sacerdote responde, concilio de Roma 382. ¿Y el pastor? Bueno, no sé, ¿en la Biblia? Vemos que en la historia, ¿quién decidió el canon? La iglesia. La Biblia no cayó de cielo. La iglesia es la que escribió y preservó la Biblia durante estos 300 años de persecución. La iglesia es la única autoridad para determinar esto. Esto ya lo hemos escribido en varias ocasiones, que se reunieron los obispos de la iglesia en Roma, en Hipona, en Cartago, para decidir qué libros iban en la Biblia. Y decidieron los 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo los 7 deuterocanónicos, los 27 del Nuevo Testamento, por un total de 73 libros. Entonces, el que dirá, no, es que la Biblia, los mismos libros se dicen en cuál están. Realmente esto no se puede determinar, ya que en el Nuevo Testamento no se citan todos los libros. Hay muchos libros como Josué, o como Cantar de los Cantares, que nunca son citados, o Eclesiastes. Así que no podemos decir esto. Y también en el Nuevo Testamento se citan libros que nunca estuvieron en la Biblia, ni de los judíos, ni de los católicos, ni de los protestantes. Entonces, las citas de estas obras no las hacen canónicas. Solo podemos tomar la porción citada y no la obra completa como infalible. Entonces, la sola escritura que enseñan los protestantes dicen que el mensaje de la Biblia es verdad. Porque la Biblia lo dice. Esto es un pensamiento circular. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Vemos que con escritura, tradición y magisterio como autoridades, Jesucristo es el Mesías, y siendo el Mesías, funda su iglesia infalible. Luego la iglesia escribe un testimonio verificable que puede ser verificado tanto por los investigadores seculares como por otras religiones para determinar que Jesucristo es verdaderamente el Mesías. Y eventualmente esta iglesia canoniza estos libros en Roma en el año 382. Y llegamos a la conclusión de que el mensaje de la Biblia es verdad porque la iglesia fue fundada por Jesucristo. Es una cadena de sucesión. Y así vemos que esta buena noticia de Jesucristo se transmite por tradición. Tradición significa lo que se pasa de mano en mano. Como dice Pablo en Segunda de Tesalonicenses, Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Entonces, si no hubiera sido por esta tradición, esta pasarse de mano en mano todos estos libros, desde Pedro, desde Juan, desde Pablo, hasta la iglesia, poder reunirse y poner esos libros en una Biblia como en el Códice Siniático, en el Concilio de la Odisea, que pusieron todos los libros de la Biblia, algunos más, para poder leerlos juntos y ver cuáles eran los que iban. Para finalmente, en el 382, el Papa Damaso I en Roma ratificó la lista de 73 libros que tenemos en la actualidad. Por eso tenemos estos tres pilares que nos demuestran que la autoridad está bien fundamentada y Jesucristo nos la dejó de tal manera que no se pudiera corromper, porque nos dejó una iglesia infalible. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Eso quiere decir que este es el fundamento sólido que Jesucristo nos dejó para que la verdad se pudiera mantener. Así que con esto los invito a que veamos más y conozcamos más de la verdad de la Biblia en esta lista que tenemos de videos sobre la Biblia, sobre cómo la obtuvimos y sobre qué mensaje tiene Jesucristo para darnos. Cómo los apóstoles, que viajaron por todo el mundo, también usaban estos libros del canon alejandrino y por eso nosotros también deberíamos usarlos, porque eran parte del canon que ya ellos tenían. Bien, entonces, ¿por qué los protestantes usan el canon judío y no el canon cristiano, como los apóstoles, como Pablo, como Jesucristo? Eso es una muy buena pregunta y vemos que eso lo respondemos en nuestro video de cómo obtuvimos la Biblia en el Antiguo Testamento. Lutero tradujo la Biblia e hizo cambios en varios versículos para justificar sus nuevas doctrinas. Lutero cuestionó los siete libros de Eutero canónico, por lo que los llamó apócrifos y los movió a una sección aparte, aunque recomiendo leerlos. Lutero también cuestionó los libros de Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis. Sin embargo, estos libros nunca han sido quitados de la Biblia, como si lo fueran los de Eutero canónico. Él se nos enseñó que supuestamente trajo libertad al pensamiento, porque ahora la gente puede leer la Biblia. Si tú cambias la Biblia para que diga lo que tú quieres, vas a confundir a la gente y vas a hacer un mensaje completamente distinto al que Jesucristo le entregó a sus apóstoles. Eventualmente, luego de 300 años de que los protestantes hispanohablantes tenían todos estos libros en sus Biblias, la sociedad bíblica estadounidense decidió quitar los libros de Eutero canónicos de la Biblia. Fueron removidos. ¡Gracias!